Hola, este es un vídeo especial donde haremos un repaso de los temas y sucesos más importantes de los capítulos 7 al 8 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha. Recapitulemos. Esta parte de Don Quijote está llena de juegos de palabras. Fócil, dócil, rata, gata, sorbiese, asolbiese. Observemos cómo cada una es una alusión a temas reales, la sumisión de Sancho, la diferencia entre un ladrón y un siervo, y la posibilidad de ser perdonado por los pecados. La discusión salarial está radicalmente explícita. La tensión entre caballero y escudero se convierte ante nuestros ojos en la de empleador y empleado. Por su lado, Cidiamete canta gran alabanza de Alá al mismo tiempo que los héroes se acercan a el Toboso en la noche. La extraña creencia de que los pedos son buenos augurios da paso a otro debate sobre la pureza de Dulcinea y, mientras tanto, el antisemitismo y orgullo étnico de Sancho quedan claramente visibles. Debemos tener en cuenta cómo quedan densamente entretejidas las anécdotas históricas del capítulo 8. Estas anécdotas comienzan como una meditación sobre el heroísmo que contrasta con la búsqueda de la fama a través de actos criminales. Don Quijote nos cautiva con su conocimiento arquitectónico durante su versión de la visita de Carlos V a Roma. Por último, tenemos el interés de Sancho en la santidad en contraste con las cenizas de César colocadas en la parte superior de una pirámide. Si no recuerdo mal, en términos de linaje, las pirámides son como callejones sin salida. ¿Son los Césares entonces callejones sin salida? ¿O pueden esperar haber dejado algún legado? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre cima y cima? Si eres español, podrás escuchar una diferencia obvia. Pero para los hispanoamericanos, bueno, vamos a decir que el cénit de un hombre es el abismo de otro. No te pierdas las aventuras del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!